Me arden los ojos por estar en este mar Con ellos abiertos Mi alma me grita, me dice Ya no puede más Le falta tu alimento Y mis labios muriendo de sed Por no poder beber tus besos Quiero despertar y ver que estás aquí Aunque me mate porque sé que te tendrás que ir No sé qué duele más Si estar o no estar sin ti Permíteme aclararte lo que te quiero decir Que prefiero morir por amarte Que vivir la vida sin que estés junto a mí Yo sé que cuando llueve no la pasas bien Que es mucho tu sufrir Te cuesta levantarte de tanto caer Apóyate de mí Es tanto lo que siento por ti Eres tú Te quiero decir Que prefiero morir por amarte Que vivir la vida sin que estés Junto a mí 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 Junto a mí